Les voy a platicar que en Compaquí no trabajamos, la verdad es que nos divertimos haciendo lo que sabemos hacer y lo que más nos gusta y les vengo a platicar un poquito de eso. Me presento, mi nombre es Gabriela Medina, yo soy de la parte de talento y cultura, soy líder de atracción y cultura, así que les voy a platicar muchísimo de todo lo que hacemos nosotros. También como Google que hace rato mencionaron, tenemos por ahí masajes, snacks y ahorita les voy a platicar un poquito más de esto. Pero antes me gustaría explicarles qué es lo que hacemos nosotros. Nosotros desarrollamos y comercializamos software, tenemos más de 35 años ya en el mercado, tenemos bastante tiempo. Nuestro corporativo está en Guadalajara, pero tenemos presencia a nivel república en muchas oficinas, tenemos tres oficinas adicionales del corporativo de Guadalajara. Y toda la parte de desarrollo de software se encuentra en la ciudad de Guadalajara, que sí es importante mencionarles. Nosotros, como les mencionaba, aparte de desarrollar nuestro software, también lo comercializamos a través de un canal de distribuidores y partners, en el cual pues asciende ya a más de 6 mil en todo el país. Adicional a eso, tenemos pues ya casi llegamos al millón de usuarios y pues colaboradores, les podemos presumir que tenemos casi 400, ya bastantes colaboradores que somos. Tenemos dos líneas, contable y la administrativa. Estos son nuestros principales productos, pero los productos estrella o por los que más nos conocen, es por lo que es factura electrónica y contabilidad. Y bueno, estos son algunos de nuestros clientes, de nuestros usuarios, obviamente son muchísimos, como les mencioné casi es un millón, entonces por aquí puse algunos nada más para que ustedes se familiaricen y los conozcan. Y bueno, ¿cuáles tecnologías usamos? Ya hablando de la parte de desarrollo, ¿qué tecnologías usamos? Realmente son variadas porque como les menciono, son varios productos los que ya tenemos en el mercado, tanto de esto como en la nube o duales. Por lo tanto, son diversas las tecnologías, desde Java, desde Azure, HTML, son variadas dependiendo del desarrollo y del equipo. Y la interacción con nuestros clientes, ¿cómo es? Pues es esencial, les platico que tenemos en nuestro equipo de desarrollo y a su vez, trabajan muy de la mano con los product owner que nosotros tenemos en la parte de innovación de producto. Justamente para llenar las expectativas completamente de nuestros clientes, estamos constantemente escuchándolos y también de la mano con cada uno de nuestros distribuidores, que ellos son los que están más cerca todavía de cada uno de nuestros usuarios. Lo más importante para nosotros es agregarle valor a cada uno de nuestros clientes, eso es indispensable y buscamos constantemente la innovación con todo lo que plasme proyectos, no nomás de la parte de desarrollo, ahora sí que de toda la organización. También manejamos metodologías ágiles, ya tenemos algo de tiempo trabajando con metodologías ágiles, lo que es Scrum, lo que es Kanban y actualmente Nexus, que como saben, pues es una versión un poquito mayor de Scrum y es un proyecto que tenemos recientemente y que muy orgullosa les presumo que ya estamos trabajando sobre algunos equipos desarrollando esta metodología. Y bueno, pues les voy a platicar lo que más me gusta platicar siempre, obviamente yo no soy una persona muy técnica, pero sí les puedo platicar todo lo que hacemos para hacer un Best Place to Code, que es bastante todo lo que nosotros tenemos. Tenemos desde horarios flexibles, horarios de mamá, nos preocupamos mucho por el equilibrio de vida, es indispensable para cada uno de nosotros. Entonces, nosotros seleccionamos nuestro propio horario, las personas que tienen hijos, en este caso las mamás, pues eligen su horario que todavía es un poquito más recortado para pasar más tiempo con sus hijos, creo que es una prestación bastante buena. Tenemos lo que es home office, ahí por allá gritaron que sí, me imagino que sí. Yo no soy, pero es una prestación muy buena, llevo a mis compañeras y creo que es fenomenal. Y bueno, también tenemos lo que es home office, que bueno, esto lo tenemos regularmente casi en toda la organización, hay algunos puestos que posiblemente no apliquen, pero casi la mayoría hacemos uso de esto. Tenemos masajes, tenemos playroom, que aquí también tenemos, ahorita les paso unas fotos, tenemos lo que es futbolito, una mesa de billar, yo no soy muy buena jugando a esto, pero bueno, tenemos bastantes cosas, videojuegos, etcétera. Tenemos snacks, tratamos de tener snacks saludables, por ahí nos ponen fruta, nos ponen algún tipo de, no sé, nuecesitas, galletitas, pero integrales. Entonces, cuidamos también esa parte y el balance, sobre todo para estar saludables. Bueno, la capacitación, tanto la técnica como la soft, es bastante amplia, la verdad es que la inversión se hace, de la empresa se hace un esfuerzo increíble. Actualmente, por ejemplo, tenemos un diplomado en el TEC de Monterrey para todos los colaboradores, independientemente del puesto, la posición, todos vamos al TEC de Monterrey a capacitarnos y esto pues corre a cargo completamente de la empresa. Entonces, es algo muy padre. En cuestión de capacitación técnica, también dependiendo obviamente de cada uno de los puestos, se otorga mucho, un plan de capacitación personalizado para cada colaborador. Entonces, de esto, la verdad, muy amplio, constantemente estamos generando capacitaciones, talleres, no nomás de la parte técnica, creo que la parte soft también es muy esencial y los skills que son indispensables. Y bueno, en cuestión del crecimiento, siempre nos preguntan cuando es… Ay, ya me ando cayendo, perdón. Cuando incorporamos a alguien, siempre nos pregunta ¿cómo voy a crecer? ¿Tengo visibilidad de crecer o no? Creo que es algo muy importante para todos nosotros. De hecho, por aquí algunos de ustedes me preguntaban que si entran de algún tipo de nivel y cómo saber que puedes ir creciendo. Y bueno, pues sí tenemos un pad de crecimiento, obviamente hay niveles también de puesto, por ejemplo, en el área de desarrollo tenemos lo que es un ingeniero de software junior y posteriormente pues va escalando, así hasta poder ser líder del mismo proyecto. Entonces, en esta parte estamos muy completos. Ahorita tenemos un proyecto también muy padre que le llamamos nosotros incubadora. Esto es para las personas que están estudiando en los últimos semestres y que quieren empezarse a incorporar a la vida laboral y obviamente a conocer un poquito más. En la parte de desarrollo tenemos lo que es la incubadora, ingresan personas que están estudiando y pueden trabajar y estudiar. Solamente son algunas horas las que trabajan con nosotros y posterior que termine la licenciatura o su ingeniería, ya los incorporamos full time. Obviamente con su mismo equipo o a lo mejor en otro equipo. Ya me regresé y nadie me dijo nada. Bueno, y aparte tenemos obviamente prestaciones muy superiores, bonos de productividad. Tenemos KPIs, esto es importante también. KPIs mensuales, son periodos cortos y se van revisando. Esto es para todos los colaboradores, no nomás para áreas de desarrollo, los equipos de desarrollo. Todos tenemos KPIs mensuales, donde vemos y planificamos obviamente mes a mes lo que vamos a estar haciendo y las actividades y los proyectos. Y todo esto se liga con un bono variable adicional de nuestro ingreso que queda asegurado, el sueldo. Y aquí les comparto unas fotos. Como les decía, aquí está nuestra sala de juegos. Por ahí tenemos, atrás creo que hay una mesa de ping pong y demás. Está muy padre, tenemos también un comedor. Por aquí no sale la foto del comedor, pero bueno, tenemos un comedor. Nuestras instalaciones nos acabamos de cambiar toda la parte de desarrollo y están nuevecitas, están súper padres. Hay salas de masaje, salas de lectura. La verdad es que están muy, muy padres. Bueno, también festejamos ciertos eventos. Desde los más pequeños como los más grandes, tenemos una convención anual de colaboradores que los últimos años han sido casi siempre en playa, en Riviera Maya, en Cancún, en Cabos, en Vallarta. Y van todos los colaboradores, se les invita. La organización completamente se hace cargo de todo el evento, obviamente de todos los gastos del evento. Y vamos todos a la convención, donde se otorga también la capacitación. Se invitan a personas de talla mundial. El año pasado, ontepasado, ya no recuerdo, nos acompañó Jordi Muñoz. No sé si lo conozcan por aquí. Jordi Muñoz es el especialista en drones, el Silicon Valley, por ahí es un poco famosito. Y desde eventos más pequeños, como lo que es la rosca de reyes, el pan de muertos, los tamales, y bueno, todos los eventos pequeñitos. Aquí otra de las fotos, seguido tenemos sesiones de innovación, como les mencionaba, capacitaciones y talleres. Adicional de que puedes ir tú a una institución a tomar el taller o el curso, también a nosotros nos brinda la oportunidad de que si tú te consideras especialista en algún tema o tienes algún estudio que quieras compartir, te puedes parar a decir, bueno, yo quiero dar el taller de tal y te organizamos la sesión y compartes el conocimiento. Y ya, por último, unas fotografías. También invertimos mucho en la parte de deporte. Tenemos un club de atletismo, ahí tenemos a nuestros runners que a cada carrera, sobre todo en Guadalajara, asisten. Y hay un apoyo que se les brinda. Nos preocupamos mucho por ser una empresa socialmente responsable, tenemos este distintivo y tenemos reforestaciones. Aquí, en esta foto que están viendo, adoptamos árboles, les llevamos árboles ahí a la oficina y cada quien se llevó uno para su casa para allá plantarlo o a donde lo puedan plantar. Y como les mencionaba, esta es una foto de nuestra convención. Esto fue en Vallarta, si no mal recuerdo. Y se le dan los reconocimientos a los colaboradores. Hay reconocimientos por la vivencia de los valores. Aquí también hay parte, mucho foro para que ellos, si quieren dar algún tema, pues se puedan parar a realizarlo. Y aparte, las conferencias que les mencionaba y talleres que llevamos de talla mundial. Y bueno, pues si quieren conocernos un poquito más, si quieren contactar con nosotros, tenemos todas las redes sociales, nos pueden buscar por Facebook, nos pueden buscar por Twitter, por cualquiera. Aquí pongo las que, si ustedes están interesados en postularse con nosotros, en conocer más de las vacantes, siempre posteamos en Empleos.ti, en LinkedIn. Y bueno, pues si no, para que nos conozcan más en nuestra página web. Muchísimas gracias.